Desconfiado por miedo, pues el miedo cambia a los hombres. Todo ese tiempo en que viví tan lejos, tuve el pensamiento puesto en ustedes. Sin embargo, viví para esconderme y para cambiar las identidades de otros. Rosa, definitivamente rosa. Me quedé perdido por tanto tiempo cuando llegué aquí. Yo no conseguía volver a rosa. Y poco a poco el silencio y las cosas pequeñas se hicieron cargo de mí. Sé que todo fue muy difícil y yo quiero bien a todos ustedes. Pero no logró comprender a rosa. Cómo volver.